¡Ey, ey, ey! ¡Va, chavales, va! ¡La última de la fase, eh! ¡Vamos a animarnos a Dios que, eh! ¡Va, va! ¡Idi, díselo! ¡De nuevo, hermanos! ¡Quiero que pase al frente, mi hermano! ¡A.R.Z! ¡Contra! ¡Winny! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, chavales, chavales! ¡Rido, rido, 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 va! ¡Con la mano, Dios! ¿Qué? ¿Cómo está ahí? ¡Le doy palabra! ¡No, no, no! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! El tiempo lo tengo entre mis manos. Miro al pasado y eras retrasado. ¡Hala! Miro al futuro y serás retrasado, comprendiendo que en el presente eres igual de malo. ¡Ey, ey! Eres igual de malo, es verdad. Yo el tiempo entre las manos de todo lo que me lo he fumado. ¡Guau! Porque he perdido tanto tiempo que no me queda tiempo para me dar lindos calos. ¡Uf! ¡Ey! Si no estoy usido y estresado, vado como yo, habría tenido más gracia. ¡Ah! Pero como me he trabado yo, no me fumo el tiempo. Miro allí y me fumo la distancia. ¡Ey, ey, ey! Me cuento rimas, todos son verdades, todo lo he vivido. Nada lo digo por casualidades. ¡Va, va, va! Si dices mentiras como la Biblia, dices mentiras, eres un periodista. ¡Díselo! Y lo digo simplemente porque me recuerdas al blanco de las futbolitas. ¡Última! Bonitas, la única vez que dijo una mentira fue cuando fumaba y fue mi familia. Y fue por su bien porque no sufriera. Pero digo la verdad, no lo hago por monedas. ¡Tiempo! ¡Hasta la única gente! ¡Va, va, va, va! Ok, Dinti, díselo, Nico. ¡Jurado! ¿Están listos? ¡Se nos vamos, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos regla! ¡Un ruido, un ruido, eh! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, receta, va, eh! ¡Vamos a animarnos, eh! ¡Ey! ¡Va, va, 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 va! ¡Uh! ¡Ya! ¡Quiero tonto con las manos arriba! ¡Uno, negro! ¡Uno, negro! ¡Ok! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Tren! El tren, el andén, como que la jalan, dicen, ven. ¡No te la esperas, no lo ves! ¡Ya! Esto no es un premio Nobel, fumándolo, ven. ¡No te queda camel, mafren! ¡Uy! ¡No queda camel, mafren! ¡Voy a hacer como que no has dicho mafren! ¡Díselo! ¡Has dicho haram, ven! ¡Has dicho ven! ¡Eres Alfredo Duro llorando por embate! ¡Oh, oh! Hermano, te lo explico, primo. No he dicho mafren, es verdad, que tú no tienes amigos. ¡Díselo! Que nadie te respeta. Mucho a tu pesar esto te pesa. Vete para casa. ¡Bra, bra! Me llamas mafren, pero no tengo amigos. ¿Cómo? Y para corregirlo, encima me llama primo. ¡Cómo! O somos familiares, o asumas de una vez que somos simples conocidos. Es verdad, somos simples conocidos. Si te llamo primo, es por todo lo que he vivido. Porque llevo acostumbrado a tanto decirlo, que al final se lo digo siempre y siempre el mismo. ¡Díselo! Siempre el mismo, o a la misma pava. A la misma la que buscas en la cama. Que tú le llamas prima por historias mal contadas, mientras con una guitarra cantas un show malababa. Hermano mala baba, pero me la quita hasta el ram y me la sudan todas las babas porque no sabes follar. ¡Vaba! Y me dirás que es mentira. Eso es la vida, lo sabes, eres buen rival. ¡Última! ¡Última rival! Eso es verdad, pero nunca en mi vida me verás en la Red Bull. ¡Vamos! No follan mal las pibas, si solo se corren encima, el que folla mal eres tú. ¡Tiempo! ¡Una bulla gente! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Una puta madre récord! ¿Os sabéis, jurados? Ya lo sabéis, no hay más réplicas, ¿ok? ¡Ya lo damos en 3, 2, 1! ¡Viene! ¡Bomba, bomba, 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 bomba!